Hoy igual que ayer A mi no te volvieron Esos bellos momentos Que vivimos tú y yo Y dolor a entender Que te hizo traicionarme Tu impulso por dejarme De mi lado alejarte Si yo lo daba todo por ti Solo por ti Debo que la vida hubiera dado Por tu felicidad ¿Dónde estarás amor? Quisiera saber Si alguien igual que yo Te está queriendo Bajándote las estrellas Entregándote la luna Como yo ¿Dónde estarás amor? Quisiera saber Si quieres regresar ¿Qué te estoy esperando? A que el fuego siga hirviendo El cuerpo sigue sintiendo Tu calor Y así suena la furia ¡Qué bárbaro! No logro entender No logro entender Que te hizo traicionarme Tu impulso por dejarme De mi lado alejarte Si yo lo daba todo por ti Si yo lo daba todo por ti Como yo Como yo Como yo ¿Dónde estarás amor? ¿Dónde estarás amor? Quisiera saber Si quieres regresar ¿Qué te estoy esperando? A que el fuego siga hirviendo Mi cuerpo sigue sintiendo Tu calor ¡Qué calor!